¿Qué tal amigos? Les muestro cómo hacer una práctica mesita multiuso plegable usando una pieza de melamina y listones de madera cepillada. Comienzo haciendo tres marcos que serán los soportes o patas de la cubierta de la mesa. Primero los que irán en los costados y que se plegarán sobre un tercer marco que hará de soporte trasero. Para unir uso cola y tornillos, siempre avellanando y haciendo agujeros guía previamente. Después tapo los agujeros con tarugos y luego con fresadora de palma redondeo todos los bordes. Si no tienes una, puedes simplemente lijar los bordes para eliminar el filo. Ahora instalo las bisagras que servirán para plegar las patas laterales. La cubierta de melamina irá unida al marco trasero con dos bisagras para hacerla plegable, pero para que al momento de cerrarla no tope con las patas laterales ya plegadas, pego dos trozos de listones solo en la sección del travesaño donde irán las bisagras. A la cubierta le hago un agujero que servirá de asa o manilla para transportar la mesita. Por último, pego unos trozos de madera bajo la cubierta que harán de tope para las patas y listo. Así queda esta práctica mesita plegable a la que podemos darle distintos usos y que podemos guardar fácilmente sin ocupar tanto espacio. Si te gustó, dale like y sígueme para más proyectos, consejos, tips y trucos de carpintería.